Hola amigos, muy buen día. El día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar lo que es el timer on delay con un pulsador de arranque ok, y vamos a reiniciar ese timer o resetearlo con otro botón pulsador que va a ser un botón de stop, también normalmente abierto y vamos a ver la diferencia que hay con nuestro anterior video donde utilizamos un selector y agregaremos el dispositivo que nos va a hacer que este ejercicio se compromete ok, abrimos codesis, ok tenemos nuestro programa, vamos a dar de alta nuestra pop, vamos a añadir un objeto vamos a crear nuestro programa en ladder le damos ok, aquí está nuestro programa como vamos a utilizar timer on delay, en este video les voy a enseñar como descargar la librería, sino pues también está el video donde se agrega la librería del timer y sfc en dado caso que lo requeramos, aquí vamos a window entonces este es importante para que podamos ver los bloques de los timers aquí yo ya las tengo agregadas ok, entonces pues no necesito hacer el paso ya las tenemos agregadas lo único que vamos a hacer es crear nuestro programa ok, vamos a poner el botón de start ok, aquí antes de darle enter me gustaría dar de alta las variables globales ok, vamos a dar start vamos a dar de alta el botón de stop ok, que son los pulsadores punto y coma y vamos a dar de alta nuestra lámpara verde ok damos enter ya tenemos nuestras variables globales y aquí ya está escrito start vamos a agregar lo que es el botón de stop y vamos a dar de alta en este caso la bobina del timer ok, vamos a ponerle t1 se va a crear una variable nueva ok, acuérdense que estamos armando el timer y vamos a crear la línea después esto se va a parecer mucho a nuestro video anterior del uso del selector ahorita vamos a ver la diferencia entre cuál es la diferencia entre un botón pulsador y un selector entonces aquí agregamos el el contacto de ese timer y acuérdense que para que el contacto del timer funcione por completo se tiene que hacer la la unión tanto del bloque como el contacto para que tenga esa similitud a otros a otros softwares ok entonces aquí damos de alta el nombre el bloque siempre se da de alta con botón le vamos a dar ok y se va a escribir aquí en nuestro en nuestro editor de variables aquí vamos a dar de alta también el tiempo vamos a crear un tiempo de 3 segundos ok damos enter cuando nosotros terminamos se tiene que poner en lila el color en dado caso que ustedes lo vean en rojo por el momento de copiar se pone rojo y hay un error ok y hay que corregirlo esta es la escritura correcta y aquí vamos a dar de alta nuestra lámpara verde que está de alta con la letra lv la variable ok y ya tenemos nuestro programa terminado yo ya tengo también un tablero aquí elaborado vamos a ir a visualizaciones vemos nuestro tablero ok ok y vamos a correr nuestro programa ok vamos a online online login y le vamos a dar solamente verifiquen cuando yo tengo un pulsador el el timer funciona ok pero yo tengo que estar presionando los 3 segundos que dura el tiempo ok entonces ahí 3 segundos se cumple y prende ok 3 segundos se cumple y prende entonces si yo suelto antes de no 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 se no se completa la condición entonces en el anterior video nosotros utilizamos el selector entonces aquí nosotros tenemos que utilizar lo que es un bit interno los bits internos en códesis no se puede decir que no no hay una no hay realmente un direccionamiento en especial yo puedo crear el nombre de la variable entonces yo normalmente por la palabra bit pues utilizo la letra B entonces aquí yo voy a crear mi bit interno ok que es el que nos va a servir para poder hacer la retención ok pues es digital el bit y aquí solamente pues va en paralelo con el botón de start lo agrego y ya tengo lo que es el el enclavamiento con mi mi video interno ok ustedes pueden ponerle un nombre cualquiera ok ya depende de de ustedes como lo lo asimilen entonces aquí va a ser online login vamos a ver online y va a ser run y ahorita si vieron me quedé pegado ahí para que pudiera funcionar lo que es el el timer entonces aquí yo presiono suelto el pulsador se cumplen los 3 segundos y prende lo que es mi lámpara ok si yo doy un botón doy aquí el el pulso al botón de stop pues mi timer se se resetea y lo puedo volver a a utilizar sin necesidad de andar presionando lo que es el el pulsador ok solamente voy a agregar algo más entonces vamos a a dar de alta lo que es a a un cuadro aquí donde nosotros podemos poner podemos visualizar el tiempo aquí en el en el panel HMI y aquí yo le voy a poner texto le voy a poner acumulador dos puntos y aquí voy a poner porcentaje y le voy a poner el tiempo que es en segundos ok y en las variables voy a escoger lo que es el el text display aquí le voy a dar p2 y en ese cuadrito yo quiero ver el tiempo acumulado me voy al programa PLSPRG y me voy a lo que es el timer aquí en el timer van a aparecer todo lo que son sus dígitos que ustedes ven aquí el IN el el tiempo programado este es el el tiempo que se está visualizando ok entonces es el es el tiempo que se va a acumular aquí entonces aquí lo escojo ok ya está terminado le vamos a dar ok y tenemos la parte del acumulador ok entonces vamos a dar online login online run vamos a hacer ya nuestra tablero de una forma grande y aquí voy a presionar se está acumulando el tiempo el tiempo programado son 3 segundos le doy stop ok y aquí se ve el tiempo acuérdense que está programado en 3 segundos también ese lo podemos visualizar le damos online logout creamos aquí nuestra parte del tablero HMI y también podemos ver esa parte aquí le voy a poner yo un texto el texto es lo que ustedes personalicen no es una variable ni nada tiempo establecido me voy a ir aquí a las variables yo quiero ver ese tiempo establecido que ustedes saben que está en 3 segundos entonces aquí lo voy a poner en F2 voy a a dar aquí en CT1 y le voy a poner aquí lo que es el el tiempo programado tiempo establecido le voy a dar ok ok entonces yo en mi panel HMI yo lo puedo observar también se puede cambiar en este caso no lo voy a no lo voy a a poner ok el video es más que en el uso del del pulsador con el timer entonces aquí nosotros lo vamos a ah perdón aquí me faltó en el texto me faltó poner tiempo establecido es dos puntos igual a porcentaje ese ok vamos a online login online run miren ahí están ya programados los 3 segundos esos 3 segundos acuérdense que vienen aquí en la programación ok estoy tomando el dato pero ese dato yo lo estoy visualizando ok si le damos un poquito más de personalización pues le vamos a poner un color aquí se puede vamos a poner un azul ok y aquí vamos a poner un colorcito si quieren puede ser cambiar el color y ponemos un color puede ser este ahí tenemos le damos online login online run y aquí está nuestro tiempo establecido ok estamos tomando el dato y ahí están los 3 segundos que cuenta ya está programado a 3 segundos ok resete mi timer presiono y vuelvo a utilizar bueno espero que les haya gustado mi video suscribanse a mi canal para seguir seguir editando y subiendo más 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 ejercicio respecto a la codice la versión 2.3 bueno muchas gracias saludos bye denle like a mi a mi video y y y y y